Me voy de esta casa No me dejes Jogarme pichanga Quiero visitar a mi mamá No me dejes Quiero ir a donde mis amigos No me dejes Me voy de esta casa Nunca voy a regresar Dale, chora Me estoy yendo, ¿ah? Vete, pues Acaso yo te voy a atajar Vete, si quieres irte, vete Pero si te posas esa puerta No, jamás me regreses, ¿ah? Cuidado, y te voy a regresar ¿Qué te voy a regresar yo? Jamás voy a regresar yo A mi chora Vete, pues, vete, vete Pero si tú sales por esa puerta Jamás vas a tener una mujer ¿Por qué no voy a tener una mujer? Porque yo nunca te voy a dar el divorcio Nunca te vas a casar Con esta experiencia que he tenido en mi vida Tanto sufrimiento Jamás voy a tener yo mujer Nunca más Ahí estoy yendo Vete, pues, vete Me voy a ir en mi carro ¿Cuál carro? Este, ese carro Pertenece al hombre de esta casa Y como tú te estás yendo Va a haber otro hombre Quien maneje ese carro Vete, vete nomás Qué cosa, pues Quien maneje, piquín, ya Además En bicicleta Me voy a ir En mi bicicleta ¿Cuál tu bicicleta? Esa bicicleta es para tus hijos Nada puedes sacar de esta casa Si te largas Vete Agárrate, pinta y eso también Me voy en mi burro, Vicente Hazlo ahí, que te le capas Oye, oye, ese burrito Trabaja De la chaca Trae la papa La cebada El maíz A esta casa Traslada a ese burrito Así que ese burro Se mueve de esta casa ¿Y entonces qué cosa? Me voy entonces con mi ropa En el cuerpo ¿Así? Tan lichor ahí ¿Cuál ropa en el cuerpo? Si tú sales por esa puerta No te llevas absolutamente Nada Nada, voy a llevar ¿Qué cosa? Agárrate ¿Qué cosa? No, nada Pues yo estoy interesado En nada Me voy así ¿Y ese chaleco? ¿Ese chaleco? ¿Qué cosa es ese chaleco? ¿Quién te ha comprado? ¿Pero me has regalado o no? Sí Pero no pegarás ni eso ¿Qué chaleco? ¿Cómo andas? Yo estoy Voy a estar renegando ¿Qué dejo ese chaleco? Tan lichor ahí ¿Y esa camisa también? Se queda Pero ¿Cómo Voy a llegar a la camisa? ¿Quién te ha comprado esa camisa? Pero ¿Me has regalado? ¿Me compré o no? Sí O mi plata te he comprado Te jod Tanta camisa me está Tiene ¿Qué? Tío diablo Ahí está Tocadas No me voy a abracer Un ratito Un ratito Un ratito Seguramente por gusto Yo voy a cocinar ¿Qué? A esta hora Ya está hecha la cena Entonces Cenaremos ¿Qué? Por última vez Y luego Aunque yo mismo Te voy a despachar Está bien Después de comer Me voy No te ibas a ir Te va a ser tarde ¿Ah? No me lo va a ser tarde Al otro año Ya me voy No me voy a hacer No me voy a pedir No me voy a pedir